Hola aventureros y hola aventureras y bienvenidos a mi canal, yo soy CrankHatMedDule y estamos en la última edición de probando juegos por out de PCP, en esta ocasión nos toca Bien, como siempre hay que meter la pata de forma abismal No cortes, bien Lo que iba diciendo, estamos en esta última parte de De lo que viene siendo probando juegos, esta vez nos toca probar el último de los títulos que voy a subir por ahora de PCP Obviamente esto es probando, no voy a hacerle serie porque no estoy seguro si hacerle serie Así que más o menos en el término, lo que voy a hacer es, como dice con las anteriores partes, solamente le voy a poner unos cuantos minutos de gameplay Y en esta ocasión nos toca Molter Combat Unchainer Unchain para ser preciso Aviso de antemano, antes de que vayan a pensar CrankHatMedDulemon, ¿no sabes jugar? Sí, sí he jugado Molter Combat, sí he jugado desde la Super Nintendo y en las versiones posteriores Sí he jugado incluso algunas Molter Combat Que no sean expertos quiere decir que no haya jugado, incluso probé la 10 O sea, sí he jugado la Molter Combat, pero no siento como que es más o menos mi categoría de juego favorito O sea, no es porque decir Rainin is resistant, no, no soy resistant, me encantan todos los videojuegos Pero Molter Combat como que no, y yo no creo que vamos a llegar a ser buenos amigos Y como dije, esto va a ser obviamente probando Así que vamos a escoger un personaje totalmente random Me salió Kitano Así será Así será Dificultad 25% 0 puntos El último adversario será Snow Mocking Y Nuestra primera será No estoy seguro porque no, como dije no No he aceptado a las personajes tampoco de Molter Combat Así que yo no soy un experto Tengo un amigo llamado Kenshin Que es más experto que yo y a Neko Y tenía un ex amigo llamado Neko Que también era experto en la materia Muy bien Adiós Happy Se llama Eso fue patético Y fue muy rápido A ver Garra del Águila Contra Estilo de Serpiente Uy Quieto Adiós Esta vez se me hizo daño Porque no utilicé la arma Utilicé al contrario La fuerza física Pero esto fue muy fácil Porque bueno El escenario se desmoronaba fácilmente Obviamente Así que no gana Pero Por lo regular En las peleas Prefiero que Ganar más o menos Por la habilidad Que por cosas Porque un escenario Se haya roto Pero el problema En que yo le encuentro A Molter Combat Es que No puedes hacer muy buenos combos Por ejemplo Pasan cosas Como que te retrocede Para atrás Ok Tu adversario O cosa Ok tu adversario O sea Vale Y además Otro problema Que yo le vi A la saga Molter Combat Es que No si No tiene Molter Combat ¿En serio? ¿Ya gané? El otro problema Que yo le vi A la saga Molter Combat Es que no tiene Multijugio Online O sea Tiene local No es malo Pero el problema Es que Como no te acostumbres Mucho Al juego Mucha gente Te podría Fácilmente Combear O hacer combos De tarde Como dije No soy un espelta En la materia De Molter Combat Eso se los Dejen claro Au Liu Kang Para hacer ese Liu Kang zombie Au ¿Qué? ¿Ya? Au Me está dando Una paliza gitana Bueno Realmente No se puede decir Que esto Que están dando En la paliza Guau Que nejo No está mal Ya van Actualmente Tres peleas Aunque me va mejor Que como me fue En Marvel Neves Y cuando lo grabé Probando Lo Porque Dios Que paliza gitana Uh Que buen combo Me gusta Esta de Vanguard Y La ascensor gitana Se quedaste Con la victoria Yo llevo Dos Victorias seguidas Y por si acaso No estoy Spameando Los botones A lo loco Eso es lo que hace Muchos jugadores Para cosas Para ganar Los videojuegos Eso no me gusta Tampoco Si me ganan Que sea Más o menos Por cosa Por Spamear Botones A lo loco Porque Eso A cualquiera Les duele Que Volumera Que te estén Spamiendo botones A lo loco Adiós Derotado por habilidad No lo tiré De fuera Del escenario Aún así Se quedó Muy en la orilla Buen breaker Buen breaker Eso dolió Adiós Trampa láser Y murió De una forma Muy grotesca Y la cosa es que A mucha gente Le gusta esto De los juegos violentos Donde se ve De sangre Y de Enramamiento Nasal Pero bueno Ese tipo de juegos violentos Eso está bien Pero Dependiendo de Para el público Que estés dirigido Es buena idea Muy bien Vamos a Utilizar esto Un 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 Au Au Ni siquiera Yo estoy conectando Creo que esta pelea La voy a felder Me está defendiendo bien Night whore Que no estuve leyendo el nombre Pero el otro Si sabía que era Raiden Au Au Si que me dio una paliza Gitana Vamos a Al menos No estoy cometiendo El mismo error Que cometí La última vez Que grabé Porque Si lo notan Esta vez estoy Enfocándome Más o menos En mostrar El juego De por si Adiós Fuera abajo Sin embargo No lo he matado Au Bien Combo Esta es la gana Se que fue porque El escenario Pero Si me vencía Esta No íbamos Iba yo Perder Oficialmente Pero Porque Yo cojo La regla De que En los videojuegos Solo Fuera abajo Que Si me matan En un juego De pelea Solo tengo Una oportunidad O sea Bien Au Buen combo Que Que asco Que brutal Que brutal Que dicen Harakiri Para los Para los Para los que no Random me aparezca Me toca Me toca contraer Pierdo Y no por ser Percibista Sino porque Me hace esto Vamos a ver Au Breaker Au Vamos Kitana Vamos Kitana Me tiene Venga Caerle Una vez No Voy a perder Esta vez Si no la voy a ganar Ni de coña Guau Gané Madre mía Esto si fue Una batalla Bastante intensa Porque yo no se como Gané No se como Pero gané Y estoy contento De que ganara Muy bien Ahora me toca Contra Snook y Moken Lo cual es injusto Porque son dos personas O sea Dos contra una ¿No? Donde esta el sentido De la logica Miren Ahí hay dos Y yo estoy Yo estoy totalmente Solo O sea Dos personas Contra mi Solo Au Au Y Tramposos Pelín Au Au Y Pelé Muy bien Ya vamos A la última Ronda Que se que voy a hacer En esta Ni de coña Voy a ganar O sea Están viendo Que me está dando Un palizón Vamos a Au Au Muerto Muerto Palizón Y me tiró Au 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 No No voy a No Continuar Porque tengo la Política de no Continuar Con Les Y bueno Aquí se queda Más o menos El probando Llegué hasta Alante Penúltimo Pelea No está mal Porque normalmente Los juegos De este Termino Llegar Tan lejos En una Con una sola Oportunidad Sin morir Es algo que Muchos Se pueden decir Que solo Auténticos Gamer Pueden conseguir O sea Llegar Hasta casi Las dos Últimas Peleas Eso es Un logro Bastante Útil Pero Bueno Ya se ha quedado Agregando Temporalmente Este Probando Los juegos De PSP Espero Que les haya gustado Sé que Como dije Antes Esta sección Fue Muy Corta Realmente La hice Fue Para probar Los juegos Que habían Agregado A mi PSP Después De su Renacer Pero no Quieran Decir Que No va a Haber Más Juegos En mi PSP A partir De ahora Si no Todo lo contrario Voy a seguir Grabando Muchísimas Más Cosas De PSP Para ustedes Así que Sin más Preámbulo Me voy Despidiendo De ustedes Con mi Con esta Imagen Con el logo Del canal Si Mirenla Es tan hermosa Es el Grand Train Así que Chao Chao Aventureros Espero que les Hagan gustado Y hasta Nuevo Y vos Videojuegos Chao Chao Bye Die